de la mañana. Gracias Nayeli, regresamos de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Arrancamos ya el fin de semana y seguramente usted ya tiene planes al aire libre y le comento, la temperatura máxima para esta jornada agradable, alcanzando los 27 a 28 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado en el transcurso de esta mañana, ya por la tarde se despeja completamente el cielo, sin pronóstico de precipitación, la humedad relativa en 22%, ya a las 10 de la noche un ligero descenso en la temperatura, de igual manera ambiente agradable, cielo con escasa nubosidad, el termómetro marcando los 20 a 21 grados centígrados y la humedad en el ambiente de 35%. Los municipios del área metropolitana, ya para García, Santa Catarina, 25 a 26 grados centígrados, que se viene un ligero descenso en la temperatura en el transcurso de esta noche de viernes, de 11 a 13 grados centígrados, marcando el termómetro, también para San Pedro, 26 con 13 grados, allá para Santiago, cielo medio nublado, con temperatura máxima, alcanzando 27 grados centígrados, para Pesquería, alcanzando el termómetro, casi los 30 grados centígrados, con mínima de 13, en Apodaca, en Guadalupe, máximas de 26 a 27 grados, las mínimas se mantienen en 13 grados centígrados, allá para Juárez y también para Cadereyta, la temperatura máxima, alcanzando 28 grados centígrados, con mínima de 12 a 13 grados centígrados. El índice de radiación solar hasta el momento se encuentra nuevamente nivel 11, esto quiere decir extremo, así que a seguirnos cuidando, a seguirnos hidratando y también cargar con algún bloqueador solar para que se lo aplique si usted va a salir de casa de 12 a 4 de la tarde. Para el día de mañana, sábado, amaneciendo con temperatura agradable, 19 a 20 grados centígrados, por la tarde nuevamente el termómetro estaría alcanzando 30 grados, un cielo medio nublado, esta misma nubosidad va a continuar para el día domingo, es bastante baja la probabilidad de precipitación, la temperatura máxima alcanzando 34 grados centígrados, con mínima de 19 y la próxima semana continuará el ambiente caluroso, alcanzando 37 grados centígrados para el día lunes, con mínima de 20, el día martes 37, con 21 grados centígrados y ya para el día miércoles la temperatura máxima alcanzando los 38 grados centígrados que se eleva la sensación térmica, se pueden sentir unos 40 grados sin pronóstico de precipitación y la temperatura mínima oscilando de los 19 a los 20 grados centígrados. En información nacional, el sistema frontal número 41 de la temporada se está desplazando por toda la península de Yucatán, también por el sur y por el sureste de la República Mexicana, que esto mismo está generando un ligero descenso en las temperaturas y también pronóstico de precipitación, viene asociado a este sistema frontal, una masa de aire frío que está generando rachas de vientos de 80 a 100 kilómetros por hora, así que extra precauciones, como lo estamos viendo para Cancún, para Mérida, un cielo cerrado con temperaturas máximas de 26, mínima de 22 a 23 grados centígrados, para Tuxtla Gutiérrez no se descarta la probabilidad de precipitación, la temperatura máxima alcanzando 28 grados centígrados con mínima de 22 grados, allá para Veracruz un cielo parcialmente nublado, 26 con 21 grados centígrados, para Noroeste, para Tijuana una máxima de 34 con mínima de 18 grados centígrados, un cielo completamente soleado, para Chihuahua como ya le comentaba, ambiente fresco va a continuar en el transcurso de esta noche, oscilando el termómetro un solo dígito, 8 a 9 grados como máxima 26, allá para Mazatlán la temperatura máxima alcanzando 26 grados con mínima de 20, un cielo parcialmente nublado, también para Guadalajara, para Acapulco máximas 30 a 31 con mínima de 15 a 22 grados centígrados, también para el municipio de Celaya ambiente bastante fresco para esta noche de viernes 8 grados centígrados con máxima de 28, en Reynosa, en Torreón las máximas de 27 con mínimas de 12 a 14 grados centígrados, allá para el territorio tejano para el paso 23 con 9 grados y el Macal en la máxima de 29 con mínima de 13 grados centígrados, ya por último le comento que para este viernes la puesta de sol sería a las 20 horas y la salida a las 7 con 25 minutos, hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente fin de semana.